Un panel de 12 jurados en Nueva York alcanzó el veredicto en el juicio penal contra Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos por el caso Stormy Daniels. Fue declarado culpable de todos los 34 cargos que se le imputaron. El juicio giró en torno a demostrar si Donald Trump falsificó documentos financieros relacionados con el pago de dinero por el silencio de una actriz de cine para adultos en 2016 y si lo hizo con la intención de encubrir delitos relacionados con las elecciones. Hoy el magnate neoyorquino fue declarado culpable de 34 cargos de falsificar documentos para ocultar un pago de dinero al estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones en 2016. ¿Qué escenario político, jurídico enfrenta hoy Donald Trump, este expresidente norteamericano que quiere volver a contender en las elecciones de noviembre? Voy a hablar con Fausto Pretelin, él es analista internacional, escribe para el diario El Economista en México y yo agradezco que siempre que lo buscamos en Así las Cosas en el Bajío tome mi llamada. ¿Cómo estás, Fausto? Buenas tardes. Gusto de saludarte, muy bien. ¿Y tú qué tal? Querido Fausto, siempre es un gusto recibirte, sabes que es tu casa. Oye, platícanos, ¿qué pasa con Donald Trump? Cuéntanos cómo está el escenario para este personaje. Bueno, mira, yo creo que ya el escenario, si bien tiene un componente judicial muy importante, vendrá la apelación seguramente, pero ahora bien, digamos que ahora está en la cancha de la política. Es la pregunta obligada si el Partido Republicano va a querer lanzar a un delincuente, a un delincuente que ha sido, de alguna manera, pues, precisamente acusado de una trama financiera y sortear los pagos a las autoridades, un silencio que le cuesta muy caro, ¿no? Que de alguna manera, pues, desembolsa una cantidad importante, más de 130 mil dólares. Pero aquí la gran pregunta es esa, ¿no? Es decir, si el Partido Republicano va a aceptar lanzar a su candidatura. Yo creo que es muy difícil porque hay moderados dentro del Partido Republicano que van a cuestionarse qué va a pasar el día después. Es decir, el Partido Republicano llegará a un momento en donde ya no está Trump y en qué condiciones van a encontrar el Partido Republicano. Hay que recordar que desde 2016, por lo pronto, estaba en una crisis profunda. Donald Trump los ayudó, tomó prácticamente el control del partido y ahora es absolutamente suyo. Pero ahí viene la adyuntiva. ¿Qué van a hacer? Es, creo, pues, una responsabilidad clave para los estadounidenses en el sentido de que Estados Unidos es líder en el mundo, tiene cierto liderazgo, imagínate que esté un delincuente ahí, pues, lógicamente perdería el liderazgo, ¿no? Claro, y además que presume, Fausto, Estados Unidos presume de un sistema de justicia, pues, ejemplar, ¿no? Ejemplar y entonces, de pronto, ¿qué mensaje político, jurídico, comercial se lanza al mundo cuando tienes un personaje con estas características en la candidatura y, eventualmente, como ya ocurrió en el pasado reciente, dirigiendo la nación, Fausto? Así es. Pues, mira, es como un personaje autócrata que está dentro de una maquinaria demócrata o democrática, para no confundir con el partido. Y esta maquinaria democrática creo que, de alguna manera, pues, llega a funcionar, ¿no? Y en algún momento dado lo logra parar. No estoy diciendo que ya lo logró parar, pero de alguna manera ha incrementado el tamaño del obstáculo que le han puesto y pondrá a dudar a muchos que dudan por quién votar. Pero el Partido Republicano ahí se va a tener que cuestionar, ¿no? Es decir, Estados Unidos perdería mucho liderazgo, Estados Unidos daría muy mal ejemplo al mundo teniendo un presidente a la altura, pues, de Donald Trump con estos delitos, ¿no? Es decir, Duterte, Bolsonaro, personajes autócratas que hemos conocido en el pasado, pues, con algunos perfiles siniestros, yo diría como el de Duterte, al menos, en Filipinas, creo que en Estados Unidos, pues, sí, es importante reflexionar para su país qué es lo que quieren, qué liderazgo quieren mostrar ante el mundo, porque, pues, lo van a tomar a broma, ¿no? Es decir, los europeos, ya me imagino el canciller Scholz o la gente de Macron o Giorgia Meloni o, vamos, de Bélgica, van a decir qué le vamos a hacer caso en serio a Donald Trump. Oye, Fausto, es Fausto Pretelin, analista internacional, escribe para diarios tan importantes como El Economista y muchos más en México y fuera de. Nos has dado un boceto de lo que políticamente significaría mantener o continuar con las expectativas de Donald Trump rumbo a la elección presidencial. Oye, a ver, pero jurídicamente, Fausto, jurídicamente, esto no le impide, no le bloquea la posibilidad. Yo te lo pregunto porque, insisto, luego Estados Unidos presume que tiene un sistema de justicia ejemplar y entonces resulta que estos antecedentes no frenan a un perfil y entonces se impone el poder político o el poder económico sobre el tema jurídico. Jurídicamente, Fausto, con esta decisión, con estas condiciones que hoy enfrenta Donald Trump, ¿está imposibilitado o puede eventualmente ser el candidato republicano a las elecciones? Puede serlo, puede ser candidato, el sistema judicial se lo permite. Pero, pues bueno, más allá de la legalidad o no, insisto, creo que es el tema de la imagen. Efectivamente, el derecho que él tiene, bueno, está preestablecido en la Constitución. De alguna manera, el juicio todavía en contra de él tiene algunos elementos de salida a su favor, en la apelación que seguramente la va a hacer, ya avisó inclusive, y vamos a ver qué resolución toma. Es decir, probablemente podrían decir, bueno, pues no, no es culpable y lo puedan librar en ese sentido. Pero más allá de eso y más que esperar lo que pueda ocurrir, creo que es un golpe que lo deja atisnado muy fuerte y no es el delito más grave que ha cometido. Hablamos de situaciones de fraude electoral, intento de fraude o de alguna manera, pues apeló, asusó más bien a los suyos al asalto del Capitolio, un 6 de enero de hace tres años. Es decir, tiene elementos todavía muy graves en su contra. El que menos esperábamos precisamente que le diera un problema y que sale rápidamente la resolución es la compra del silencio a la actriz porno Stormy Daniels. Y bueno, pues al hecho de que a su abogado en su momento, al abogado Cohen, le pagó a la actriz y luego se pusieron de acuerdo ellos dos para ver de qué manera iba a pagarle Trump a Cohen y lo hizo ya de manera cínica, pues utilizando servicios profesionales o justificando al fisco que paga ese dinero como un tema laboral y no un tema para callar a una actriz y no dijera semanas antes de las elecciones del 2016 que había tenido una relación con Donald Trump. Oye, Fausto, es Fausto Pretelin, analista internacional, compartiendo con nosotros lo que está ocurriendo en Estados Unidos, particularmente con el caso Donald Trump. No sé cómo, yo escuchaba la respuesta del empresario hoy después de escuchar la resolución del jurado, palabras como adversarios, como corrupción en el poder judicial, como, híjole, algunas expresiones que me parecieron muy familiares en casa, Fausto. Sí. Muy familiares. Yo no sabía si escuchaba a Donald Trump o escuchaba a López Obrador. Sí, 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 pues sí. Mira, es un fenómeno global. El populismo, lo que estamos viendo, la polarización, la obsesión por criticar a los medios, el uso de las redes sociales para polarizar más a la sociedad y... ¿Fausto? A ver, vamos a recuperarlo, ¿no? Por favor. Este, sí, no sé si ustedes escuchaban la forma en la que se expresó de la sentencia el expresidente norteamericano Donald Trump después de escucharla, pero yo dije, oh Dios, esas frases me suenan bastante conocidas. Estamos hablando de Donald Trump, de esta sentencia de un jurado neoyorquino que lo encontró culpable en 34 cargos de falsificación de pruebas, de pago de dinero ilegal, en un momento, pues, de coyuntura, porque está pronto, está próximo la fecha de definición de las candidaturas, tanto allá en Estados Unidos, bueno, se busca la reelección Joe Biden por el Partido Demócrata, quien es el actual presidente norteamericano, y lo que quiero revisar ahora con Fausto, este, sí, gracias, gracias, Fausto, por recuperar la llamada, gracias. Decías que este tema de los medios, del uso de redes sociales, ahí nos quedamos. Sí, mira, te decía, que de alguna manera ya el lenguaje que utilizan políticos se asimila más al de las redes sociales, y no se dan cuenta que en la interacción del día a día, la realidad, ¿no?, pues tiene un componente de responsabilidades ante la sociedad, responsabilidades, yo diría, cínicas, de ser ejemplos, y dentro de 20 años, ¿qué demografía va a decir, yo quisiera ser presidente? Al contrario, yo creo que va a tener un desprestigio, como ya lo tiene en estos momentos. Oye, una cosa más, estimado Fausto, en la línea del tiempo, ¿en qué momento ya? Entiendo que pronto las elecciones son en noviembre, entiendo que pronto ya el Partido Republicano tendría que tomar definiciones. ¿Cuánto tiempo falta para eso? ¿Le alcanzará a Trump para dirimir estos temas jurídicos? ¿O el tiempo podría estar en su contra? Miren, en julio van a dictar ya la sentencia, tres días antes del Congreso, que inicia formalmente la... pues el proceso electoral en Estados Unidos, el Congreso de los Republicanos, y de alguna forma la apelación que hará el precandidato Donald Trump, su equipo de abogados, tiene como una línea de tiempo quizás hasta agosto para ver una resolución formal judicial de qué tan sólida es esta apelación, si se integra a este proceso o prácticamente se deshecha. Ya, bueno, pues todavía quedan ahí un par de meses y poco más para que Donald Trump pueda seguir peleando jurídicamente y convertirse en el candidato de los republicanos una vez más a la presidencia de Estados Unidos. Fausto, muchas gracias. Yo sigo, si me lo permites, buscándote. Te agradezco siempre tu disposición y que compartas tu información, tu análisis, tu expertiz en temas internacionales con la audiencia de Así las Cosas en el Bajío por W Radio desde esta región del país. Gracias, Fausto. Un gusto, doctor. Hasta pronto. Buenas tardes.